Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo quiero comentar sobre un estudio que realizó el Instituto Nacional Electoral, que obviamente Morena y el presidente ya lo adoptaron. Cuando hay cosas que les gusta, aunque sean de la oposición, lo adoptan de inmediato. Y este estudio ya lo adoptaron para justificar los cambios que el presidente López Obrador está sugiriéndole al Congreso a las leyes electorales. A ver, el estudio dice lo siguiente. Bueno, fue levantada por tres empresas privadas, nueve y diez de septiembre, 400 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años cumplidos. Bien, ¿qué dice el estudio? 93% de los encuestados apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes tres? No, yo no. Tú no. No. Marco. Yo sí. Luis. No, yo tampoco. Bien. El 87% ahora disminuó el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Yo estoy de acuerdo. Luis Miguel. De acuerdo. Marco. No, no. De acuerdo. Luis. No, yo no. El 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con esto. Luis Miguel. Tampoco. En contra. Tampoco. Luis. En contra, en contra. El 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE. Yo estoy de acuerdo. Luis Miguel. En contra. Marco. En contra. Luis. En contra. No, qué despilfarradores son ustedes. La propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es apoyada por el 52% de los encuestados. Yo no lo apoyo. Tú, Luis Miguel. Tampoco. En contra. Marco. Marco. No, en contra. Luis. En contra. En contra. Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, 53% está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Luis Miguel. En contra. Marco. En contra. Luis. En contra. Bien, ahí está más o menos los resultados y aquí ya nosotros ya participamos en la encuesta. Ahora, es muy importante esto. A mí me preocupa mucho el que los magistrados, los consejeros sean electos por el voto directo de la gente. Aquí no estamos hablando de elegir a un gobernante, a un presidente municipal, un gobernador, un presidente. No estamos hablando de elegir a un legislador, a un representante popular, sea diputado, sea senador. Aquí estamos hablando de que se supuestamente, supuestamente, estamos hablando de personas que reúnen amplios conocimientos técnicos y una vasta experiencia en la materia electoral para poder ser consejeros del INE. Si esto se fuera a una elección directa y que el pueblo bueno y sabio lo decida, pues va a ganar el más demagogo o el que más recursos obtenga o el que más apoyo oficial tenga a su favor. Por eso me preocupa mucho esta propuesta del presidente. Suena muy bonito decir que todo lo tiene que decidir el pueblo, pero el pueblo no es capaz de decidir muchas cosas. Entre ellos yo me incluyo. ¿Por qué? Porque no conozco todas las características, todas las cualidades que debe tener un consejero electoral. Eso se lo dejo a unos que tal vez son igual o menos ignorantes que yo, que son los legisladores. Pero para eso están los legisladores. No sé qué opinen ustedes. Luis Miguel. De acuerdo. Puede generar más problemas que ventajas. El primero es subordinar a los consejeros, a los propietarios de las maquinarias electorales. Hay que recordar, hay expertos en este país y en cualquier país en ganar elecciones. De alguna manera ese sería el poder tras el trono. En algunos casos son partidos políticos, en otros están en el gobierno y hay veces fuera, digamos, del radar. Cierto. Luis. Además, esta propuesta de elegir a las autoridades electorales es un contrasentido con la propia justificación de la reforma, porque el presidente quiere abaratar la democracia y la elección de nuestras autoridades electorales implicaría un costo adicional, porque es una elección nacional, tendría que ser una elección con todo el andamiaje nacional para elegir a magistrados y para elegir a consejeros. Entonces, ya hay un estudio del Instituto Belisario Domínguez que habla de cuál es el costo adicional que generaría esta sola propuesta. Entonces, es un contrasentido, ¿no? Bueno, para eso se le va a reducir los recursos al INE a los partidos políticos. Del ahorro, del guardadito, se puede usar en eso. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de elecciones. Marco. Por primera vez tenemos una propuesta de reforma electoral que sale del ejecutivo, no sale de las fuerzas políticas, no sale de un conflicto, para un problema que no existe, al menos en términos del debate público. El argumento es, como dice Luis, el tema del ahorro. Pero hace una serie de propuestas que moverían de forma importante, digamos, todos los controles democráticos que tenemos en el país y un buen ganado con mucho esfuerzo, con mucho costo, normalidad democrática que hemos tenido bajo este argumento, dándole más poder todavía a los partidos políticos, porque sería la única forma en que estos candidatos podrían ganar, y cambiando el criterio, más la popularidad que la capacidad. Creo que sería desastroso. Lo que yo no entiendo es la justificación que utiliza el presidente López Obrador para su reforma electoral. Dice que el INE no es un órgano confiable. Si no fuera confiable, él no sería presidente de la República. Si no fuera confiable, Morena y sus aliados no tendrían mayoría en ambos congresos de la Unión. La mayoría de los estados no serían gobernados hoy, como es, por Morena, ni los congresos de los estados, en su mayoría, serían morenistas. No entiendo esa justificación. Creo que el INE ha actuado de tal manera que un partido que hace seis años no existía, hoy ejerce el control casi absoluto del gobierno, tanto en su aspecto ejecutivo, federal, estatal y en el legislativo. No lo entiendo. Ahora, cuidado con eso de que el pueblo bueno y sabio no se equivoca. Acuérdense lo que pasó el 23 de junio de 2016, cuando casi el 52% de los británicos votó a favor de que el Reino Unido dejara de pertenecer a la Unión Europea. El pueblo bueno y sabio del Reino Unido ese día habló. El problema es que fue una decisión absurda y muchos lo dijimos, le va a ir muy mal al Reino Unido. Fue una propuesta de gobernantes, populistas, demagogos y mentirosos. Hoy, como está la Unión Europea, pues los británicos dicen, 54% ya dicen, fue una mala decisión dejar la Unión Europea. Y un 57% dice que si hoy se llevara el referendo, votarían a favor de permanecer o de ingresar a la Unión Europea. ¿Saben cuándo van a regresar? Dentro de mucho tiempo y el pueblo bueno y sabio se va a tener que aguantar su estúpido error, porque también se equivoca. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.